Va, otra vez. Ahora, vengo con el rap, cuando a mí no me... Empiezo yo rapeando, de nuevo aquí en vivo. Me dicen que me tiran las palabras y yo no quedo silo. Aquí de nuevo me dice José Solórzano, que rapee, que improvise como un orzano. Empieza con un güey, que me dice Yasmin, me dice que diga, güey. ¿Qué tal te ves, princesa mamacita? Déjame besar esa boquita y si tú quieres después te llevo pa' la placita. Te doy un beso de eso que es lo que te encanta. Me dicen que improvise con la calle. Tú sabes que yo vengo de ella, pero no hay quien me pare. Aquí de nuevo hablo yo del perro. Tú sabes que rapeando, improvisando en esto soy un perro.